Rafael Rincón Escobrimos el mejor tributo para ofrendarte nuestra gaita que va a lo arte del suyano trovador Hoy para conmemorarte la gobella y soñador Escobrimos el mejor tributo para ofrendarte nuestra gaita que va a lo arte del suyano trovador Diepes con frases estetas te llamo en su fantasía el lago de poesía castalía de los poetas Diepes con frases estetas te llamo en su fantasía el lago de poesía castalía de los poetas Hoy para conmemorarte la gobella y soñador Escobrimos el mejor tributo para ofrendarte nuestra gaita que va a lo arte del suyano trovador Hoy para conmemorarte la gobella y soñador Escobrimos el mejor tributo para ofrendarte nuestra gaita que va a lo arte del suyano trovador Budón con inspiración, te llamó Lira y Reyitos Te puso Lago Infinito, el puente por diapasón Budón con inspiración, te llamó Lira y Reyitos Te puso Lago Infinito, el puente por diapasón Hoy para conmemorarte, lago de mi soñador Y escogimos el mejor tributo para ofrendarte Nuestra gaita que va a lo arte del subiano trovador Hoy para conmemorarte, lago de mi soñador Y escogimos el mejor tributo para ofrendarte Nuestra gaita que va a lo arte del subiano trovador Jesús Alfonso Recrea, su musa y di buen deleite Inmenso plato de aceite donde el sol chisporrotea Jesús Alfonso Recrea, su musa y di buen deleite Inmenso plato de aceite donde el sol chisporrotea Hoy para conmemorarte, lago de mi soñador Y escogimos el mejor tributo para ofrendarte Nuestra gaita que va a lo arte del subiano trovador Hoy para conmemorarte, lago de mi soñador Y escogimos el mejor tributo para ofrendarte Nuestra gaita que va a lo arte del subiano trovador Hoy para conmemorarte, la edad de su nerviosa